En realidad no había pedido por la lectura del documento de economía, pero de todas maneras voy a aprovechar para plantear mi punto de vista. Yo coincido con Eduardo que el documento debe ser aprobado y sobre todo coincido que es una iniciativa importantísima que la Comisión de Economía haya resuelto hacerlo y que debemos seguir ese ejemplo en el resto de las comisiones, es indudable. De todas maneras, me aparecen a mí algunas inquietudes frente a la lectura del documento. Una es vieja y siempre suscita contradicciones y problemas entre nosotros mismos y es que nosotros sabemos que ha habido problemas en la política económica de nuestro gobierno. Y que, por otro lado, el tema de la famosa autocrítica sobre los errores cometidos sobrevuela para mí el documento sin resolverlo. coincido también con Eduardo que no es una impronta nacional y popular solamente la que ha tenido la política económica, sino que es centralmente una política de carácter nacional, popular y democrático la que hemos tenido. Pero yo le agregaría que tiene también un déficit que no solamente es común a nuestros gobiernos nacionales y democráticos, sino que tiene que ver con las limitaciones que los restantes procesos latinoamericanos han tenido. Es decir, ha sido una política fundamentalmente de un carácter progresivo en lo distributivo, pero como el resto de las políticas en Latinoamérica, ha pecado por no ir a fondo en la transformación de las matrices estructurales de las políticas económicas. Y esto tendría que estar señalado de una manera diferente porque el documento de esto no es solamente una descripción de lo que pasó y ni siquiera de lo que está pasando ni de lo que hace Macri, sino que nosotros fundamentalmente estamos aportando y tratando de aportar al futuro. Es decir, ¿qué rasgos va a tener la política del volveremos? Vamos a volver, decimos, ¿no es cierto? Pero no vamos a volver de la misma manera que estuvimos antes. Es decir, vamos a volver, implica que vamos a volver con las cosas que nosotros pensamos que hay que cambiar, que hay que cambiar en la Argentina para que no vuelva a suceder esto de que en cinco meses o en el tiempo que sea que se haya establecido hayan podido producir las regresiones que se han producido. Creo que en ese sentido el tema de la unidad entre la economía y la política también debe estar remarcado. Es decir, que los objetivos políticos que nosotros nos planteamos tienen que estar planteados también de manera nítida una cuestión que tiene que ver con la economía de la Argentina. Y la economía de la Argentina tiene graves carencias estructurales que vienen desde mucho antes, no sé si es todo este gobierno, y que han recorrido inclusive las experiencias populares anteriores. Y nosotros tenemos que hacernos Carlos de todas ellas y señalar cuál va a ser el rumbo de la próxima vuelta del gobierno nacional, popular y democrático. El gobierno nacional, popular y democrático no puede volver con las mismas limitaciones que hemos tenido antes y para eso hay que resolverlo políticamente. Es decir, tiene que ver con el carácter del frente, tiene que ver con el carácter de la movilización popular, tiene que ver con el carácter de todo el ejercicio del poder, el poder que tiene que tener el pueblo incrementado para poder realizarlo. Las limitaciones no son solamente limitaciones por las características del pensamiento económico que tuvieron nuestros dirigentes, tiene que ver con las limitaciones que tuvo el proceso político fundamentalmente. Para poder hacer las transformaciones hacía falta mucho más poder y para hacer poder hace falta otra política. Entonces creo que estas cuestiones que me parecen importantes no van en contra del documento que se hizo, que me parece que está perfecto, que es valioso, pero que a la vez abre nuevas cuestiones que serán parte de otro documento y de otros escritos que Carta Abierta tienen que llevar adelante. Gracias.